Luego de la publicación de la primera lista de convocados de BKC al mando de la selección de Ecuador, surgieron cuestionamientos sobre quién podría ser el lateral derecho en el debut ante Brasil debido a la suspensión de Ángelo Preciado. En rueda de prensa, el flamante DT respondió sobre esta situación y continúa analizando alternativas de cara al partido por eliminatorias sudamericanas. Una vez lanzada la citación, surgieron diversas opiniones de usuarios e hinchas tricolores en redes sociales, quienes cuestionaron básicamente si el actual entrenador de la tri estaba al tanto de la suspensión del futbolista de Esparta Praga, ya que no había otro en este puesto convocado. En conferencia, el DT dejó en claro que lo convocó a pesar de la suspensión, ya que podrá estar disponible para el partido contra Perú y se expresó sobre potenciales candidatos a ocupar ese puesto ante la canarinha. Es algo habitual el tema de las suspensiones, sabíamos lo depreciado, no somos improvisados. Imaginamos a Alan Minda, pero vino con una pequeña molestia de su club y nos hemos puesto de acuerdo para que vuelva el día sábado a su institución de origen. Esto fue lo que afirmó Beca, quien planeó al polifuncional del Circle Burger en este puesto. Además, continuó subrayando que en relación con este tema se tuvo mala suerte debido a diversos inconvenientes que surgieron a lo largo de la semana. Hemos llamado a José Hurtado y también ha tenido una sobrecarga en el partido con Bragantino y el chico Mateo Viera también llegó con una lesión. Entonces tuvimos tres jugadores afuera por lesión y uno por suspensión. De todas formas, el estratega de 43 años y a pesar del clamor popular de que sea convocado José Quintero de Liga de Quito, dejen claro que no citarán un reemplazo y que intentarán adaptar a alguien a esta posición. Se evaluó la opción de sumar algún jugador más y creemos que con los que estamos vamos a hacer frente. No es que no hemos llamado ni nada, sino que estamos muy ocupados en este tema. Después hay 18 mil de opiniones y lo entiendo. A partir de lo que hemos visto decidimos esto y creo que en la Copa América pasó algo similar en otro perfil. El argentino recordó que en junio, cuando estaba en cargo Sánchez Vaz, surgió un problema similar en el lateral izquierdo. Era una incógnita ya que Estupiñán no fue citado debido a una lesión y se utilizó a Piero Incapié, quien al ser zurdo fue recostado a esta posición. Además, se convocó a Laian Lourdes de Universidad Católica por primera vez a la major. Con Ángelo Preciado suspendido, quien marcará a Vinicius Junior, bueno, a poco más de 24 horas, es una incógnita. El estratega argentino tendrá que evaluar diferentes alternativas para este desafío. Sin embargo, suenan nombres como Javier Arriaga y otra alternativa que se podría considerar, en este caso, becasese ante la falta de un lateral derecho, es utilizar una línea de tres centrales. En principio, esta línea podría estar conformada por Incapié, Torres y Pacho y en los carrileros por el costado derecho podría estar Joanner Chávez.